Hoy les voy a contar sobre mi experiencia con MIUI 3 en cuanto al rendimiento ya que yo me dedico a grabar y jugar y hacer gameplays y todos esos tipos de cosas bien gamers Así que pues nada jóvenes, me di a la tarea de estos últimos 2 o 3 días, no subí video porque estuve probando muchos juegos como de emuladores Desde la Nintendo 64 hasta la Playstation 2 y los más comunes como el Free, Code y Pug Y pues nada, ya tengo la suficiente información para contarles sobre mi experiencia personal con esta actualización Así que pues nada jóvenes, pónganse cómodos y hámonos recién Bueno jóvenes, primero que nada yo lo actualicé de manera no forzada pero pues a mi no me había llegado la actualización como a muchos les está llegando de manera normal y natural Así que pues de ahí pues yo ya tengo como que un punto malillo porque no me esperé hasta que me llegara de manera oficial Tuve que irme a la Play Store y ocupar MIUI Downloader para poder obtener la versión de MIUI 3, ahora sí Dicho esto, aquí les va un poquito de cómo fue esta instalación Después de instalarlo procedí a ocupar esa actualización y ver las novedades Y pues todo bien, en un momento todo bien, todo correcto hasta que me puse a jugar, a mover unas cuantas cosas Y me di cuenta que el teléfono se calentaba como un horno y pues más tarde también que tenía otros cuantos errores que así que me molestaban un montón Es aquí cuando decido investigar un poco en los YouTubes, pues en muchos lugares, leer algunos foros Y pues terminé por enterarme que después de la actualización si lo reinicias queda mucho más limpio y puro el software y todas esas cosas Y pues queda más limpio el celular y pues nada jóvenes, eso fue lo que yo hice básicamente y quedó al golpe, perrísimo Pero entonces yo dije, no jóvenes, esto quizá está bien ya, pero porque lo acabo de reiniciar y pues es normal que un celular corra mejor las cosas Cuando recién lo reinicias Entonces me fui a la Play Store a buscar el Benchmark y pues ya no está el Benchmark, en Play Store lo tuve que bajar por Google Y pues terminé descargando una prueba de rendimiento ya que mi Poco X3 Pro antes de la actualización daba una puntuación de más o menos medio millón Haz de cuenta a 555 mil puntos más o menos y pues eso es lo que más o menos me acuerdo que daba Entonces dije, vamos a ver si perdió potencia, si ganó potencia o qué carajos, ¿no? Me fui al Google, bajé el Benchmark, le hice la prueba y terminó por darme una puntuación de 556... 50... No me acuerdo, pero me dio casi lo mismo, entonces en cuanto a potencia sigue básicamente igual Entonces de eso sí sigue igual en cuanto a Benchmark Pero yo por mi propia cuenta me hice pruebas mucho más amplias Me fui a bajar un emulador de Nintendo NES, ¿qué es esta cosa? Sepa la madre Me fui a bajar un emulador de Nintendo NES, Nintendo 64, me bajé unos ROMs, Mario Kart, Mario 64 Y hasta me descargué el Zelda, caramba Los probé y me iban de manera perfecta con la máxima resolución y todas esas cosas Pronto pasé a jugar otros emuladores para no perder tanto el tiempo en emulador y emulador Bajé el de Nintendo 64, otros básicos y pues el más pesado de los que bajé Fue el de PlayStation 2, que pues como sabrán no hay muchos emuladores, únicamente existen dos Uno más optimizado que el otro, usé obviamente el más optimizado Y pues terminé por jugar al Silent Hill 2 y al God of War Y pues nada jóvenes, iba de una manera impecable, o sea perfecto Uno que otro tirancito, pero pues de lo básico, ¿no? No hay teléfono que no subra tirancitos Así que pues en esos aspectos de rendimiento en emulaciones, me fue de manera perfecta Incluso grabé unos cachitos Así que pues nada, después pasé a jugar otros jueguitos que son ya normalitos De estos que exigen un poco más quizá Pero que son de estos que están en Play Store Ahora el primero, pues el de siempre, el Free Fire, ¿no? Pero pues Free Fire nunca me ha dado problemas Así que todo bien, todo correcto y muy normal Pero en el lobby sentí que me bajan un poquito más los FPS que antes, ¿eh? Antes no perdía FPS en el lobby, mi celular Este Poco X3 Pro jamás lo había visto perder FPS en Free Fire Perdía como 4 o 8 FPS en el lobby Ahorita se sienten bajones de hasta 30 Entonces, si es algo que me sacó un poquito de onda Entonces ahí dije, ah, caramba, ¿qué está pasando por aquí? Seguido de esto, me fui hacia el COD Mobile Donde también me da igual, se le metió el chamoco aquí a mi personaje Después de eso me fui al COD Mobile Donde ahí sí que sentí que ya se estaba Que se estaban bajando demasiado los FPS Y no sé por qué, sinceramente Algo está pasando ahí Y no sé si ustedes también Me gustaría que probaran Había jugado MIUI 13 con el Poco X3 Pro Recientemente lo subí al canal Pero lo jugué en gráficos medios Y pues a la hora de jugar No me fue para nada mal Pero cuando le puse los gráficos Al máximo Ahí sí que se me empezaron a bajar un montón los FPS Y es algo que se me hizo muy raro Porque jamás, 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 jamás Me había pasado que se me bajen los FPS en COD A lo mucho me daba tirones Eso sí, pero que juegue a bajos FPS O sea, que ya no pueda el celular Sí se me hizo bastante raro Incluso me salí del juego Activé el modo rendimiento Tanto en el Game Turbo lo activé Como en el juego Como en el celular Como tal Bajé la barrita de opciones Y me metí a lo que es Las opciones de ¿Cómo se llama? Del modo rendimiento En la batería Y hasta te dicen No, es que se va a descargar Más cabrón Y no sé qué Y pues nada Procedí a hacer todo eso Y aún así Los FPS me seguían bajando Entonces Ahí sí se me hizo un poquito extraño No me quejo Voy a hacer gameplays todavía Pero pues los voy a hacer más de Más de gráficos medios Porque no sé por qué me está dando un poquito de lag ahorita Y no me gusta lag Así que pues nada Eso fue básicamente lo que me pasó A ver aquí Espérenme tantito Que no entiendo todo esto Esta arma No la hay ¡Ay, güey! Aquí hay uno ¡Zorro, goto! Ay, tira bien feo esta arma Yo creo que mejor me voy a agarrar la que ya tenía Y pues bueno Eso fue lo que me pasó Bajaron los FPS Aquí en Apex Legends Algo curioso Me pasó al revés O sea Me pasó que antes de la actualización Me corría lagueado Un poquito lagueado No les voy a decir que no Y ahorita con esta actualización Siento que me va más fluido De hecho A 60 FPS Muy estables En estos momentos estoy jugando Sin el modo alto rendimiento Y aún así me está corriendo bastante bien Me está subiendo los FPS De una manera Bastante cabrona Y pues no me quejo Se ve bastante bien Y muy fluido Incluso para hacer el gameplay Así que Pues nada, jóvenes Eso fue lo que pasó Algunos juegos se optimizaron Otros se desoptimizaron Y ya no sé qué carajos está pasando Solo sé que cada actualización Que le meto a mi poco Algo le descompone Así que De preferencia Quédense con una actualización Que es la de MIUI 12.5.2 O .3 No me acuerdo Pero Es una de esas dos .2 o .3 Ahí Fue la mejor actualización Que yo tuve desde este poco FPS 120 En COD Mobile Me corría 90 FPS Sin bajones Ya después de una media hora Pues ya se empezaban a bajar un poquito Pero me duraban un montón Jugando y grabando A 90 FPS Y eso era una cosa Chetadísima Bárbara Extrema El Free Fire Me bajaba como 4 o 5 FPS En el lobby No me bajaba más Y grabando Era una cosa Perrísima Lo que actualmente Ya se están bajando mucho No sé por qué Y eso pues No me gusta a mí Y yo creo que menos Les va a gustar a los usuarios Porque prácticamente Este celular Lo compramos Por la potencia O al menos Eso fue lo que hice yo Yo no lo compré Por otra cosa Porque me gustara el diseño Porque me gusta tomar fotos No, no, no Yo básicamente Lo compré Porque quiero potencia Me dedico a hacer gameplay Jugar Apex Jugar Pug Code Free Y pues si se va a estar Lagueando A mí no me sirve Entonces Para eso lo compré Precisamente Y que le estén bajando El rendimiento No me gusta Entonces Pues no sé a qué se deba Si en Antutu Benchmark Me dio básicamente La misma puntuación Pues no sé realmente A qué se deba Este cambio de potencias Pero bueno Si ustedes presentan algo así Déjenmelo en los comentarios Es muy importante Que nos ayudemos Como comunidad Comunicándonos Qué nos está pasando A cada uno de los celulares Porque yo en lo personal Sigue casi igual Solo le cambiaron Algunos aspectos Unas cosas mejoraron Otras chafiaron Pero pues En sí es básicamente Lo mismo No le noto ninguna mejora Cómo se los diría yo Ninguna mejora exagerada O muy muy notable ¿Me entienden? Ah pues Sinceramente Creo que me hubiera quedado Con la versión anterior De mi hoy Y pues nada Hasta ahí quedó la cosa Pero pues bueno En COD Mobile Otra cosa que me acuerdo Los FPS Ya no me levantan Noventan multijugador Ni siquiera se activan Y no sé a qué se deba Ya desactivé La ahorra de energía De COD Y aún así No corre bien Pero bueno Bueno todos esos problemitas De lag Son de lag Básicamente Los únicos problemas Que tengo ahora Son en los juegos Más recientes Y actuales Como en Free El COD Pug Pues ahí me está dando Ciertos tironcitos Que yo no había presenciado Únicamente en Apex Legends Pues como que si me corren Un poquito mejor O más estable Podría decirse Así que pues nada Aquí tenemos gente Uy Aquí me dio los trabones Sale Ya se quitaron Son tres Vale Vamos a ver Si no lleva lag En esta pelea Porque me dio un tirón No es lag Me dio un tirón Eso es muy normal Para mí Ver tironcitos Pero no que me falten FPS Vamos a ver Reventarnos a todos Esta arma Tiene mucha sensibilidad Ya no quiero jugar Esto Sale ya Me pega Que me lo reviento En cortinas A la furia hermanos Me lo bajé Falta otro Que está detrás Tiene mucha 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 sensibilidad Esta arma No No he ajustado La sensibilidad Pero Se mueve bien Cabrón A ver Vamos a ver Por aquí están disparando Ah soy el maestro De las escopetas Tengo a dios De mi lado Ah le peguen las patas Perfecto Se nos quiere escapar No soy muy bueno Con la escopeta Yo me consideraba mejor Pero Me están reventando Ya no tengo Ni blindaje Bien puesto A ver Brinco aéreo No pues Estoy bien manco A ver Uy Ay está tocada No me robaron Mi kill Y bueno Va bastante bien Sostiene los FPS Bien de hecho Pues me está corriendo Muy bien Muy decente Mejor que antes Y eso que traigo Los gráficos Ahí los dice abajo A la izquierda En HD extremo Es lo máximo Y no se ve Para nada mal Así que pues Nada jóvenes Vamos a continuar Vamos a terminar La partida Y yo les sigo Contando Sobre esto Y pues bueno Eso sería todo Esos fueron Básicamente Los problemas Que yo estuve Presenciando En Pug En Cod Y otros juegos Que me empezó A dar unos tirones Que no había Entonces Como que nos nerfearon El poco Nos están estafando Yo lo compré Por potencia Y ahora resulta Que ya no corre Tan bien Lo que corría Pero el benchmark Me salió casi igual Entonces Es algo muy raro Así que Si ustedes comenten Que les ha pasado A sus pocos Y ahí veremos Ya veo Si encuentro solución En un futuro video Se los muestro Así que yo me despido Eso fue el Inquisidor Oficial Suscríbanse Y vámonos a la lección ¡Suscríbete!